Estamos en el barrio La Favorita. El barrio La Favorita tiene tres escuelas secundarias y en este colegio donde estamos ubicados es el único colegio público, ¿sí? Estamos hablando de la escuela Joaquín Lavado. Se trabaja en conjunto, se trabaja todos los días. Ahora, ¿qué pasa? El problema se genera cuando por allí la necesidad, la demanda es mucho mayor, ¿sí? De la que se puede llegar a tener en el colegio. Por ejemplo, las raciones de meriendas. Y vamos a hablar de este tema con Oscar, que es el director de la escuela y quien amablemente nos ha atendido. Bueno, Oscar Diveta, gracias por atendernos. Es así, necesitan más meriendas de la que se les está otorgando, ¿no? Sí, buenos días. Nosotros, bueno, somos la única escuela pública acá del barrio La Favorita. Tenemos una matrícula de 360 estudiantes aproximadamente en dos turnos. En la mañana tenemos primero y segundo año y en la tarde tercero, cuarto y quinto. Nos están dando 220 raciones de merienda que distribuimos en los dos turnos. Pero evidentemente, por la situación económica que están atravesando todas las familias, la inflación, los sueldos bajos, etcétera, cada vez se notan más las necesidades de los chicos que vienen a veces poco alimentados, sin desayunar, en el caso de la mañana, y del turno tarde a veces sin almorzar. Oscar, nos decías, trabajamos con mucho amor. En este lugar, en la cocina donde estamos ahora mostrando justamente las imágenes, siempre trabajan allí con mucho amor, pero claro, por allí no alcanza, ¿no? Y nos decías esto que realmente nos preocupa. Hay niños que llegan a la escuela, no pueden almorzar y vienen directamente a tomar una media tarde, ¿no? Sí. Los desayunan los chicos del turno mañana y a las 3 de la tarde los del turno tarde. Y apenas llegan, bueno, es como que están esperando ese momento. Y también de DGE nos dan un refuerzo para merienda, que son 3.500 pesos, un poco más, y compramos a veces turrones, tutuca, alfajores. Eso te iba a preguntar, ¿qué se les da mayormente a los chicos? Porque ahí vemos que están preparando justamente las cosas, porque a las 10 ya comienza la primera merienda, ¿no? Exactamente. Normalmente los chicos del secundario nos envían de DGE leche, pero ellos toman té o mate cocido con una tortita un día, otro día tenemos vainillas, turrones, un solo día a la semana pan con queso. Y, bueno, es lo que normalmente ofrecemos desde la escuela. Bien. Belén Rodríguez también está con nosotros y es la vicedirectora. Bueno, nos decías, Belén, preocupa por allí no poder dar alimento a los niños, ¿no?, que tanto lo necesitan. Sí, buen día. La verdad que es preocupante. Nos preocupamos hasta los profes, colaboramos muchas veces. Hay días que nos toca escones, es muy poquito, y la verdad que no se llenan los chicos. Y los profesores colaboran con harina, compramos grasa y hacemos tortitas caseras, porque tenemos un equipo de celadoras que son unas genias. Dejan la vida acá dentro. Sí, sí, dejan la vida porque son del barrio. Y realmente nos ayudan y los chicos muy contentos. En verano hacemos postre. Les hacemos postre con maicena, con chocolate, con frutilla. Y, bueno, muchas veces colaboran los profesores, que, bueno, que también tenemos un gran equipo de docentes que están comprometidos con la escuela. Si bien a la escuela le corresponde dar la atención a los niños, ¿se han encontrado con situaciones en donde las familias también piden ayuda? Sí, sí, muchas veces. Nos vienen, nos plantean, se aborda a través de nuestra orientadora social. Nosotros siempre están colaborando con leche. Tenemos gente que colabora y les damos. Hasta el año pasado entregábamos mercadería por el tema de pandemia y se vio mucha la necesidad. Y se está viendo mucho, mucha la necesidad en estos momentos. Se ha incrementado. Ustedes lo notan desde el colegio, la necesidad respecto a años pasados. ¿Puede ser también por la pandemia, lo que dejó la pandemia, la inflación? Sí, yo creo que después de la pandemia existe otra escuela y se nota no solamente en las necesidades económicas de las familias, de los chicos, sino también a veces en lo emocional. Vienen en busca en la escuela de muchas cosas que este retorno, esta presencialidad, bueno, ha puesto en evidencia. Director, le agradecemos la entrevista. Sabemos que están trabajando siempre en conjunto y eso es importante. Sabemos que se viene un 25 de mayo en donde también van a poner todo en la cancha, ¿no? Sí, nos estamos preparando, pero muchísimo. Tenemos un gran cuerpo de docentes que apoyan a la escuela, así que... Y las heladoras también. Vamos a hacer sopalpillas, una chocolatada. Así que estamos preparándonos con todo. Dentro de lo que es la problemática social y que tenemos con la población de este barrio tan popular y tan querido, una comunidad tan querida, tratamos de poner un poco de alegría para sobrellevar toda esta situación. Oscar, muchas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos, por acordarse de esta escuela que está tan próxima al centro, 5 kilómetros, pero parece otro mundo, es otro mundo. Gracias. Bueno, la palabra de Oscar Diveta, que es el director, y Belén Rodríguez, la vicedirectora del colegio. También le agradecemos a las chicas que están trabajando siempre, siempre en la cocina, a Karina. También escuchábamos, bueno, veíamos a Raquel, que estaba trabajando en el lugar, a Claudia. Son las tres que trabajan codo a codo para que los niños puedan tener sus raciones todos los días y puedan alimentarse como corresponde, Tano. Bien, bueno, está hecho el reclamo, Pablo. Entonces, vamos a ver si toman nota de esta situación. Evidentemente, les faltan muchas raciones a estos niños de este colegio en la escuela Joaquín Lavado. En el barrio La Favorita.